...más televidentes que siguen teniendo su lugar, lugar preferencial aquí en el programa, por ejemplo, con este mensaje dice Hola Pablo, soy Claudio de Barrio de los Andes, pido un tema de Los Galos, por eso bueno, seguimos por romanticismo, seguimos por recuerdos y seguimos con música, con la voz inconfundible de este grupo chileno, Los Galos, y este tema Despidiendo, por esas cosas, que me vas diciendo, yo solamente, quiero ser tu amigo, ya que como amante, fracasé contigo Acaso ignoras, que intente quererte, que en pocas horas, te entregué a mi mente Eres inútil, continuar fingiendo, y al final dejarte, un recuerdo lento ¿Qué esperas de mí? Que cuida perdón, que llame ante ti, por tu decepción Que esperas de mí Que te ame tal vez Que mientras te ríen Y te odieres buen